¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrázala, abrázala, todo el mundo! ¡Bien! ¡Oye! ¡Abrázala, Rodney! ¡Yee! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrázala, eh! ¡Yee! ¡Yee! ¡Ay, ay, ay, wey! ¡Voltea, ay, ay! ¡Voltea! ¡Yem! ¡Ya brindamos un limbo! ¡Con Natalia! ¡Yee! ¡Abrázala! ¡Ah! ¡Abrázala! ¡Canta, Rodney! ¡Canta! ¡Canta! ¡Abrань! ¡Abrázala, Boju! ¡M強�! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elegre Rada 1!